Bueno gente, llegamos al final del curso, espero que les haya gustado. Es un primer curso que trató de ser lo más básico posible. El objetivo es que ustedes puedan ahora enfrentarse a un código de Javascript y por lo menos tener una idea de qué se trata lo que están viendo y ni qué hablar de que puedan desarrollar pequeños ejemplitos de clase en Javascript. Lo que les vamos a pedir es una tarea final. Una tarea final que no va a distar mucho de lo que vieron en el curso. Se trata de desarrollar un juego de preguntas y respuestas en el que se muestre el puntaje. La cantidad de preguntas es a gusto del desarrollador, pero se estima que existan al menos seis. Se solicita que esas preguntas se muestren de forma aleatoria, que no siempre tengan la misma secuencia. Cada uno queda libre de presentar el juego como quiera. Si lo quiere presentar con botones, si lo quiere presentar con imágenes, si hace un juego de qué. Bueno, te empiezo a preguntar si la RAS se termina el juego, si cuentan los puntos, si cuentan los fallos. Cada cual lo hace como más le parezca. Bien, les dejo el mail donde ustedes pueden mandar consultas si están realizando el proyecto. Y bueno, y quedo a las órdenes también por cualquier otro tipo de consultas referentes al lenguaje. Seguramente exista una segunda instancia en este curso, donde bueno, ya vamos a trabajar conceptos bastante más avanzados. Vamos a empezar a crear videojuegos en Javascript. Y sobre todo también vamos a pasar por algunas plataformas de bloques, en las cuales vos podés programar con bloques, pero podés ver también el código asociado a Javascript. Y una de las cosas interesantes de este curso era por lo menos tener un primer acercamiento con la sintaxis para que eso no les sea desconocido. Así que bueno, quedo a las órdenes y nos vemos en el próximo curso.